... Si hay niños en la calle, significa que la ciudad está sana como estructura ambiental. Si no se ven niños, si los niños están encerrados en la casa, significa que la ciudad es enferma. Francesco Tonucci es un famoso psicopedagogo italiano... Apoyándose en el teórico y experto italiano Francesco Tonucci, el concejal Jaime Mejía pidió crear una ciudad para los niños, crear lugares para todos, comprender que la única forma para expresar la democracia es que los ciudadanos puedan disfrutar el espacio público. Por ello, es hora de reconstruir las políticas públicas, pensar cómo se están construyendo los parques, los colegios y demás sitios recreativos y cuáles son las responsabilidades del Estado y todos en general para formar generaciones para el futuro, dijo. Yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y comenzar a pensar de manera distinta. De comenzar a realmente pensar en construir una ciudad para los niños. Independientemente de nuestras diferencias políticas, de nuestras condiciones políticas, creo que tenemos una inmensa responsabilidad de tomar decisiones serias, sensatas, que beneficien y que ayuden al bienestar y a la transformación y protección de los derechos de los niños para poder comenzar a tener una sociedad distinta de la que hoy tenemos. Una sociedad menos violenta, una sociedad mucho más educada, una sociedad mucho más formada, una sociedad con mayor cultura ciudadana, pero eso es posible si lo hacemos trabajando desde la niñez en la protección de las niñas. La sociedad debe hacer mucho más para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario prepararlos para que asuman los avances tecnológicos, las próximas carreras profesionales y los nuevos estilos de vida. Es cambiar los paradigmas de la educación. Dedicarle esta sesión a nuestros niños, un día muy emblemático para poder comprender la importancia de lo que hoy reviste. Es decir, comenzar a pensar en tomar decisiones que realmente estén contextualizadas a lo que hoy necesita el mercado y lo que hoy está pensando la sociedad. Por su parte, el concejal Carlos Alberto Zuluaga destacó como desde el estudio, aprobación y presupuesto municipal para el próximo año será necesario asignar mayores recursos y así garantizar mejores condiciones en materia de educación, salud, vivienda y recreación. El alto consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar y el embarazo temprano, así como el desempleo juvenil y el abuso sexual, la violencia intrafamiliar y los desplazamientos intraurbanos, algunos de los males que afectan a nuestros chicos. Nosotros tenemos niños víctimas de violencias sexuales cada minuto, cada dos minutos en nuestra ciudad. Sin embargo, vemos que hay un compromiso latente por parte del alcalde Federico Gutiérrez, de Paulina Suárez como secretaria de Inclusión, de Luis Guillermo Patiño. Vemos programas como todo el tema de Crecer con Dignidad, de Volver a Casa, todo el programa de Entorno Protector, el Lídez Sor Vos, programas como Buen Comienzo. Son programas que nos van a ayudar a que podamos acompañar a nuestros niños, que podamos fortalecer los entornos protectores. La concejal Nathalie Vélez, abanderada de este tema contra el abuso, la explotación y el maltrato infantil en el Consejo de Medellín, recordó las amenazas que se ciernen sobre nuestros chicos. Hacemos un llamado muy especial para que todos los padres de familia, para que todos los cuidadores, se conviertan en ese superhéroe, sean superhéroes para cuidar la primera infancia, para cuidar nuestros niños y niñas y para evitar que se sigan presentando esos casos de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de todas las vulneraciones que se vienen presentando con nuestros niños y niñas en la ciudad. Es inaudito que los casos de maltrato infantil entre los 0 y los 5 años hayan aumentado durante el año 2018 en un 67%. Es inaudito que los casos de abuso sexual vengan en incremento. Es inaudito que sea el entorno familiar, el entorno educativo, el entorno social, el principal agente violador de derechos de nuestros niños y niñas. Es por eso que ese es el mensaje que hacemos hoy. Sean superhéroes para cuidar los derechos de nuestros niños y niñas. ¿Tú cómo te llamas? María Camila. ¿Y qué estás disfrazada? De Batichica. ¿Superchica? De Superchica. La sesión tuvo matices muy particulares con la presencia de los niños que con sus disfraces e inocencia le dieron otro nivel a la trascendental reflexión sobre los temas que los amenazan y los que les depara un futuro que tiene que ser cada vez menos incierto. Y eso, dicen los corporados, se logra con voluntad política y acciones reales desde el Estado. ¿Qué es el condado del Estado? Bomberos de amados de incendios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!